Más sobre los actos realizados ayer en Casa de Gobierno, entre ellos el acto de repatriación de la científica número mil. Se trata de María Verónica Péreda en el marco del programa Raíces que lleva adelante el Conicet. Era científica repatriada número mil. María Verónica es licenciada en Sociología, Magíster en Sociología Económica de la Universidad Nacional de San Martín, doctora en Sociología, cuenta con más de 15 publicaciones y participó en importantes congresos internacionales, dictó cursos y seminarios en universidades de Argentina y Estados Unidos. La distinción investigador de la Nación Argentina está contemplada en la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley 25.467. La institución, gestionada por la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, reconoce la labor de los científicos y tecnólogos argentinos. Argentina supo ser pionera en los temas de ciencia y tecnología. Cinco premios nobeles, tres en ciencias duras. No hay otro país en toda Latinoamérica con semejante distensión. Sin embargo, en algún momento se interrumpió este funcionamiento. Se dejó de dar importancia y justamente, fíjense, esos proyectos políticos que nos decían que hacían eje en la eficiencia, en el profesionalismo, cortaron nuestro sistema científico, cortaron el sistema universitario, cortaron la inversión pública a integrar la investigación con los desarrollos económicos, con los desarrollos industriales. Hemos recuperado, hemos repatriado a la científica número mil que ha vuelto a la Argentina. Todo un símbolo... Todo un símbolo de los tiempos que vivimos. Todo un símbolo de decisiones personales, individuales, que tienen que ver con un proyecto de país. Porque así como eran decisiones personales, individuales, cuando este país no daba un horizonte, que miles y miles de compatriotas se iban, bueno, nos llena de orgullo que decisiones individuales de esas personas entiendan que en Argentina hay un proyecto colectivo que incluye a los 40 millones y en eso no vamos a aflojar ni un solo día. Así que muchas gracias por compartir este momento. Fuerza Cristina, fuerza Argentina. Vamos todos juntos.